Hola amigos, ¿cómo están? Esta semana fue de varias actualizaciones como iOS 15.2, WatchOS 8.3 y en esta ocasión les voy a mostrar los cambios en macOS Monterrey 12.1. Si no has visto los videos de WatchOS y iOS, en la descripción del video les voy a dejar los enlaces para que pases a ver lo que incluyeron en estas actualizaciones. En esta actualización de macOS Monterrey 12.1 hay algunos cambios y correcciones de errores que les voy a mencionar a continuación. Les recuerdo que si aún no se han suscrito a mi canal se suscriban y activen la campanita para que cada vez que yo subo un video, YouTube se los notifique. Bueno, para actualizar vamos a entrar aquí a la manzanita, van a seleccionar preferencias del sistema y aquí nos aparece la actualización que está pendiente, que es macOS Monterrey 12.1. Antes de instalarlo les aconsejo que en caso de que estén en una versión anterior, como por ejemplo macOS Big Sur, antes de actualizar se aseguren que los programas que utilizan para trabajar o que usan en esa Mac sean compatibles con macOS Monterrey para que no vayan a tener ningún tipo de problema. Bueno, el peso de esta actualización es de 12.16 gigas en mi MacBook Pro. La actualización va a tardar aproximadamente como 40 o 50 minutos, así que vamos a esperar a que se termine de descargar. Listo, ya terminó. Y aquí ya tenemos instalado macOS Monterrey versión 12.1. El primer cambio es en SharePlay. Al tener una llamada activa puedes compartir lo que estés reproduciendo, ya sea música o contenido, con la persona que estás teniendo una llamada. Si seleccionas aquí SharePlay puedes ver el contenido que quieras, escuchar música y jugar mientras estás en la llamada de SharePlay con una persona o más. Y puedes estar compartiendo tus listas de reproducción, algún tipo de contenido en Apple TV, hacer ejercicio juntos en Apple Fitness o compartir tu pantalla para mostrar algún tipo de información. Hay algunas aplicaciones de terceros que también son compatibles con esta función. Además de esto, tiene volumen inteligente para bajar automáticamente el audio de una película o una canción o un programa de televisión cuando tú o tus amigos estén hablando. Además, el uso compartido de la pantalla va a permitir que todos los que estén en la llamada puedan ver fotos o puedan navegar por la red. Otra cosa adicional es el plan de voz de Apple Music, que está disponible con un costo de 59 pesos mexicanos al mes. Si entramos a Apple Music, aquí en Explorar, aquí podemos ver que aparece Explorar el nuevo plan. En la página aparece toda la información acerca de este nuevo plan. Al contratarlo, dice que vas a tener una experiencia más personalizada en la aplicación, con sugerencias de contenido basado en tus gustos y las canciones reproducidas con Siri. Además de consejos para que mejores el uso de Siri en la aplicación de Apple Music. Aquí tenemos varios tips de cómo empezar a utilizarlo. En la aplicación de las fotos, si nos vamos a los recuerdos, nos vamos aquí a estos cuadritos de aquí para entrar a las fotos y que nos muestre todas las fotos. Si nos vamos a los tres puntitos, aquí tenemos varias opciones. La primera es para cambiar el título de esta memoria. Aquí pueden cambiarle el nombre. Y en los recuerdos podemos modificar si queremos que el tamaño de la foto sea corta, sea media o sea larga. Que esto es muy parecido a cómo nos aparecen las transiciones y las memorias en iOS 15, que fue lo que cambió con esta actualización de Mac OS Monterrey. Las transiciones son muy parecidas. Además puedes cambiar la música para este recuerdo. Y si te vas a la pantalla principal de recuerdos, aquí te aparecen recuerdos centrados en vacaciones, en niños y en caso que tengas mascotas, aquí te van a aparecer todas las fotos en un solo recuerdo. Hay otra función de seguridad nueva de uso compartido en familia. Esta función la pueden activar los papás. La aplicación de mensajes incluye ciertas herramientas para advertir a los niños cuando reciben o envían fotos que contienen a alguien desnudo. Este tipo de advertencias se activan para las cuentas de los niños. Cuando el niño recibe este contenido, la foto se va a ver borrosa, como la muestra aquí, y va a advertir al niño. Lo mismo va a pasar si el niño intenta enviar este tipo de fotos. En las dos situaciones, los niños tienen la opción de enviar un mensaje a alguien en quien ellos confíen para pedir ayuda. Les va a aparecer este mensaje como dice aquí, estoy seguro o no por ahora, no verla o enviarle un mensaje a un adulto. Esta función se incluye a partir de iOS 15.2, iPadOS 15.2 y macOS 12.1. Pero para que esto funcione, necesitas tener las cuentas configuradas como familia dentro de iCloud. Si no lo tienes así, no te van a aparecer estas opciones. En Siri Spotlight y en búsqueda en Safari también hay algunos cambios en la parte de la seguridad en los niños. Dependiendo el tipo de búsqueda que hagan, les va a sugerir cierto tipo de ayuda. Esta función te permite designar a una persona como contacto heredado para darles acceso a tu cuenta de iCloud cuando tú mueras. En la Mac no encontré dónde configurarlo. Según la página de Apple, tenemos que irnos aquí a los ajustes, seleccionar tu Apple ID, seleccionar contraseña y seguridad y aquí debería de aparecer esa opción. A mí por el momento no me aparece. En el video de iOS 15.2, como les estoy mostrando en el video, aquí puedes agregar a una persona para que acceda y descargue tu información en caso de que fallezcas. Puedes agregar un contacto para que pueda acceder a tu información y se van a mostrar los amigos o familia que te hayan designado como su contacto paralegado. Y cuando fallezcan, tú vas a poder acceder a esa información. Pero vas a necesitar un certificado de defunción para poder acceder a los datos de la cuenta, como las fotos, los contactos, los videos y toda su información personal. Otro cambio que tenemos es en la aplicación de Apple TV. Aquí nos aparece esta pantalla de inicio y aquí en la parte de arriba nos aparece Tienda. Esta es una nueva sección donde nos muestra el top de películas, las nuevas películas, lo que está disponible para rentar, para comprar y varias opciones más. Antes no nos aparecía de esta manera tan segmentado. Anteriormente nos aparecía todo esto en Verahora, pero ahora nos muestra esta tienda. Por ejemplo, si seleccionamos una película o una serie, aquí nos da la opción de comprarla, de rentarla o de agregarla a continuación. Pero ahora ya lo tienen segmentado en tienda todas las opciones que puedes comprar o rentar. Si estás suscrito a iCloud Plus en el correo electrónico, al crear un correo electrónico, por ejemplo, voy a poner aquí la dirección a la que voy a mandar el correo electrónico y aquí en la parte de abajo, al seleccionar la dirección a quien le va a llegar mi correo, tenemos la opción de ocultar mi correo. Esta opción va a crear una dirección única y aleatoria en vez de mostrar mi correo electrónico. Pero para que te aparezca esto, necesitas tener activado iCloud Plus. Como se los mencioné en iOS 15.2, está muy práctica esta función en caso de que quieras ocultar tu correo, porque va a crear una dirección aleatoria para que la persona que la reciba no tenga tu dirección de correo personal. Solamente necesitas tener activado iCloud Plus. En la aplicación de la bolsa también tiene algunos pequeños cambios visuales, aquí en la manera de cómo muestra la información. Ahora aparece el nombre y el tipo de cambio. Por ejemplo, si seleccionamos aquí, ahora aparece aquí en la parte de abajo el nombre y el tipo de cambio. Nos aparecen dólares, que este cambio también fue igual en iOS 15.2. También tenemos unos cambios en las etiquetas, en la aplicación de recordatorios y en la aplicación de notas. Si tienes varias etiquetas agregadas, ahora las vas a poder eliminar todas. Por ejemplo, voy a seleccionar todas estas y aquí podemos seleccionar eliminar las cuatro etiquetas. También al seleccionarlo puedes renombrar la etiqueta o eliminar la etiqueta. Y estos son todos los cambios que se incluyeron en esta actualización. Ahora les voy a platicar de las correcciones de errores. El primero es con el escritorio y el protector de pantalla. En ocasiones, al seleccionar varias fotos para tenerlas como protector de pantalla, se quedaban en blanco y no estaba funcionando. Pero ahora con esta actualización ya quedó solucionado. Otra cosa que estaba pasando es con el trackpad. En ocasiones no funcionaba al darle un clic o al darle ciertos toques, pero ahora también esto ya quedó corregido y ya está funcionando como debería. Y otro problema era con las pantallas externas. No cargaban en algunas computadoras como la MacBook Pro y la MacBook Air cuando se conectaban mediante Thunderbolt o USB-C. Pero también esto ya se corrigió. Ya le está reproduciendo algún video HDR en YouTube. Hacía que las computadoras MacBook Pro 2021 tuvieran problemas o no pudiera reproducir ningún video. Esto ya está solucionado. Y las nuevas Mac con notch aquí en la parte de arriba, la barra de menú quedaba escondida. No se podía ver, estaba oculta. Esto solo pasaba en las computadoras MacBook Pro 2021. Ya está también solucionado. Y al usar el cable MagSafe, la MacBook Pro 2021 de 16 pulgadas en algunas ocasiones no se cargaba. Pero esto solo pasaba cuando la tapa estaba cerrada y el sistema apagado. Pero ya todo esto que les menciono está corregido y solucionado en esta versión de macOS Monterrey 12.1. Si tenías tú estos problemas, si actualizas, ya deben de quedar solucionados. Además de esto, tenemos también parches de seguridad que en la página de Apple se encuentra toda esta información por si quieres pasar y ver todos los parches que se corrigieron con esta actualización. Y bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olvides dejar tu like. Si eres nuevo por aquí, suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima. Hasta luego.